¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero que me acompañen porque es que va a ser un video muy 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 especial. Bueno, de hecho es un video un poquito raro, les voy a comentar porque hace unos días me llegó ahí un mensaje a través de mi página de Facebook de mi compa Luis y quiero mandar un gran saludo hasta California. Bueno, yo no lo conozco, él me sigue a través de mis redes sociales y le agradezco mucho que esté pendiente de todos los videos. Entonces me sorprendió su mensaje que decía ¿Qué onda compa Diego? Tengo un tromón Júpiter y me mandó un video y me dijo le encargo que me diga si le gusta o no. Bueno, una vez que ya vi el video yo le dije, pues el tromón está chido, se ve muy bien y que me dice él, pues se lo quiero regalar y yo me quedé así como de que, ¿qué onda? Así como si esas cosas pasaran. No, y sí, la verdad me saqué mucho de onda y ya pues platicamos por llamada y yo le dije, no, pues compa, pero pues es un tromón de usted, o sea, ¿cómo me lo va a regalar? No, no, no puedo creer. Es un gesto muy chingón, pero pues no lo puedo creer. Y él me dijo, no, no, no hay cuidado, la neta, yo veo tus videos y me gusta cómo tocas y yo tengo varios trombones y pues de cierta forma aquí en Estados Unidos es un poco más fácil conseguirlo y sí, en Estados Unidos puedes conseguirlo es un poco más barato, o sea, como los consigues aquí en México. Y entonces él me dijo, no, pues la verdad me gustaría mucho que usted aceptara el regalo y pues la neta yo me quedé así como de que, pues gracias, gracias por el gran detalle y pues justamente estoy haciendo este video porque me acaban de hablar bueno, ayer me hablaron de paquetería FedEx que me había llegado un paquete pero pues según el Luis, pero según mi compa Luis me dijo que el trombón me llegaba hasta el 28 porque me mandó hasta la guía de todo para verificar por dónde venía y según ahí marcaba que el trombón me llegaba el 28 de este mes de febrero pero no, ayer me marcaron y de hecho me dijeron que ya había llegado y me lo trajeron, pero yo tenía que pagar, pero yo tengo que hacer un pago que es porque cuando envían cosas de Estados Unidos para México pues cuando pasa por la aduana genera una comisión entonces yo tengo que pagar esa comisión, entonces ayer no me lo pudieron entregar porque tenía que pagar esa comisión y no me aceptaban transferencias entonces el día de hoy en este video me van a acompañar vamos a ir a traer el trombón no sé, no sé cómo reaccionar, lo único que sé es que estoy bien feliz estoy bien emocionado y estoy bien agradecido con mi compa Luis la neta, compa que gran gesto este que hizo usted la neta no tengo palabras ni cómo agradecerle pero la neta espero que Dios lo bendiga mucho a usted, a toda su familia lo siga llenando de salud, de trabajo y pues neta, neta muchas gracias por este detalle y pues bueno, acompáñenme amigos, vamos por el trombón ya pues ya vengo llegando aquí al FedEx a la central más grande, creo que es aquí donde está el ADO cerca voy a preguntar al lado de Sams es la primera vez que vengo a Sams voy a preguntar, está chiquita la oficina pensé que estaba más grande, buenos días ¿usted trabaja aquí? no ah ok, buen día joven disculpe, venía por un paquete claro, 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 claro ya estamos aquí, vamos a esperar, nada más que nos atiendan aquí lo que podemos encontrar aquí hay de hecho una plaza nueva, acaban de abrir aquí en Oaxaca esta es la zona de plaza del valle donde hay pues una de las, hay dos plazas aquí en Oaxaca tres, la plaza B y esta la macro plaza y esta plaza del valle A, plaza Oaxaca también y acaban de abrir una nueva que bueno, de aquí no se alcanza a ver ahí nada más se alcanza a ver tantito del diseño que tiene que se llama Plaza Tecnomoda igual si les gustaría que hiciera un video he pensado en ir a las plazas tal vez para mostrarles a ustedes a gente que me sigue de otros lados pues si quieren algún día venir a Oaxaca en que se pueden distraer y todo ese tipo de cosas díganme igual si les gustaría en ese tipo de videos por mientras voy a esperar les digo ya estoy aquí en FedEx ojalá sea aquí a donde me dijeron que tenía que venir por el trombón y pues bueno, vamos a esperar a que nos las den pues resulta que no era aquí amigos se supone que, bueno aquí me habían mandado pero este es nada más un centro de de entrega y de paquetes para envío o sea en donde está el paquete que a mí ya me llegó está en la bodega entonces tengo que moverme de aquí para otro lado y tengo que buscar otro taxi porque de hecho hoy no traje el carro porque ahorita igual los de tránsito andan pero al 100 andan machín revisando y eso o sea que está bien en su chamba y el carro que yo tengo trae placas del Estado de México entonces no puedo andar circulando así pues por seguridad mejor más tranquilo me muevo en taxi entonces voy a buscar otro taxi y ahorita ya les muestro que ya tenga el tromón ya que anden en la casa porque la neta está haciendo mucho calor pues ya amigos ahora sí ya llegué miren esta es la bodega de FedEx aquí está la entrada enfrente de no sé si aquí pongan un circo o algo aquí hay unas canchas por donde está el periódico el imparcial de Oaxaca aquí es en donde están las bodegas yo me había confundido me había ido a otro centro de distribución aquí está mi compa del taxi que me va a echar el paro me va a esperar en lo que me traen el paquete ya lo traigo aquí miren ya voy llegando aquí a la casa ahorita me van a acompañar lo vamos a abrir y a ver qué tal suena la neta estoy bien emocionado está haciendo un chingo de calor con todo y caja me lo mandó el trombón no es nuevo como pudieron ver en el video que les dejé que me mandó mi compa Luis pero en el video se ven muy buenas condiciones ahorita lo vamos a abrir y lo vamos a probar a ver qué tal está la neta estoy bien emocionado nuevamente gracias compa Luis de verdad como dije al principio del video no encuentro palabras para agradecerte este gran detalle ahí vamos a estar en contacto para cualquier cosa ya sabes pero neta neta muchas muchas gracias por este gran regalo y bueno pues vamos a abrirlo a ver qué tal está el tromboncito vamos a quitarlo ahorita ya les muestro que ya lo haya sacado porque pues me voy a tardar mucho en abrir la caja pues miren amigos aquí ya está el trombón aquí está con su estuche y todo ah pero antes de que les enseñe yo el trombón les quiero mostrar también este accesorio que justamente me acaba de llegar miren este es un protector para los émbolos en el trombón me lo mandó mi compa Eric él tiene su marca aquí está su marca para que este Eric Trumpet para que lo busquen así en Instagram me personalizó este protector para los émbolos un saludo Eric gracias gracias por el detalle y también quiero agradecerle a mi compa Bogas me acaba de llegar su boquilla carnalito aquí aquí me acaba de llegar la boquilla está bien chida la presentación justamente ahorita que les iba a grabar el trombón me hablaron que me llegó otro paquete y me acaba de llegar la boquilla de mi compa Bogas y aquí les voy a grabar pues ya ya lo saqué del estuche pero miren así viene aquí aquí la vamos a abrir me voy a quitar todo este plastiquito miren amigos aquí ya está el contacto de mi compa Bogas aquí está la tarjetita ahí para que lo busquen así en sus redes sociales Bogas Indicada por si le quieren ahí pedir este una boquilla miren que detallito la caja vamos a empezar por la cajita miren está muy bonita es de madera el grabado está aquí hecho con láser ahí Boquillas Mazatlán Sinaloa saludos hasta a toda la gente de Mazatlán Sinaloa de Boquillas de GMS Boquillas saludos a todos por allá miren aquí viene otra tarjetita y aquí está la cajita y aquí está la boquilla ah miren que chingón hasta con fundita y todo vamos a sacar la boquilla aquí está vamos a dejar la fundita por acá vamos a sacar la boquilla y aquí está la boquilla amigos la neta se ve bien 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 chingona aquí está miren para que no vayan a decir que es pirata aquí está veje el Bogas 23 yo pedí una medida 23 me comentó mi compa Bogas que él tiene la medida él vende la medida 21 y 23 él en lo personal creo ocupa la 21 entonces yo pedí la 23 para calar que tal está y que bueno que me llegó hoy precisamente porque la vamos a calar con un trombón que prácticamente está nuevo podríamos decir porque me comentó igual mi compa Luis que no lo ocupó mucho tiempo es un trombón de la tercera generación y pues vamos a checarlo justamente con la boquilla de mi compa Bogas este es el nuevo modelo porque de hecho yo la boquilla que mucho me han preguntado que que boquilla ocupo pues bueno la que la boquilla que siempre he ocupado también era un modelo de mi compa Bogas podríamos decir que es el modelo anterior a este ahorita se los muestro también pero vamos a checar el trombón saludos a mi compa Bogas por si quieren adquirir una boquilla con él directamente ahí búsquenlo en sus redes sociales como Bogas Indicada o en el Facebook también ahí lo pueden buscar y a él le pueden pedir sus boquillas y pues gracias compa Bogas por mandármela la voy a checar y pues un gran saludo hasta allá hasta Sinaloa a toda la banda la indicada y pues a todos los compas por allá saludos a todos que estén de lo mejor vamos a checar el trombón la neta que bonita está la caja que bonito que bonito de madera así como si fuera un rompecabezas ahorita mira aquí se le cayó una partecita pero es que así es el material se va como armando esta esta muy chido aquí está igual el detalle de mi compa Erick ahora si vamos al tromboncito miren aquí está hasta rechino miren no manches iba a decir otra palabra pero igual y me censuran el video mejor voy a decir no manches pero que chingón está que chingonería estoy bien emocionado la neta miren si es de la tercera generación justamente sin ningún golpecito a la mecha que chingón que chingón ahora vamos a sacar la maquinaria aquí viene la maquinaria miren acaba de recalcar que viene con boquilla viene con una boquilla jupiter 12c que es la normal igual yo recomiendo bueno no recomiendo yo pero si de algo le sirve el consejito a las personas que quieran empezar pues yo diría que si empiecen practicando con esta boquilla en vez de empezar con una doble taza es preferible empezar con una así sencillita que empiecen con una doble taza yo bueno es lo que yo opino ya cada quien igual como se acomode pero que detalle que también viene con su boquilla hasta aquí viene vienen con el aceite y todos los resortitos no manches que detallazo aquí está la maquinaria miren miren que chingón está el trombón aquí me comentó mi compa Luis que nada más aquí tenía un detallito como les digo él me comentó que pues el trombón no es nuevo el trombón lo tenía en uso y aquí tiene un pequeño detalle mi dedo chistoso a muchos les da risa mi dedo pero mi mamá me machucó de chiquito por eso está así aquí miren aquí esto es por desgaste por uso pero es el único detalle que tiene pero la neta el trombón está está muy 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 chingón pues ahora sí vamos a calarlo con las tres boquillas con la mía con la que trae el trombón y con la que me acaba de mandar mi compa bogas a ver qué tal suena bueno amigos aquí están las tres boquillas que tengo esta es con la que justamente venía el trombón que me acaba de llegar es una júpiter 12c está demasiado profunda esta es la boquilla que también me acaba de llegar de mi compa bogas es número 23 está profunda también yo podría decir que está más o menos más o menos igual este la profundidad esta con esta a simple vista igual y puede que no sean este no estén tan iguales pero si parece lo que sí es la diferencia pues que esta trae el ring más ancho y pues el diseño exterior y esta es la boquilla que yo siempre había ocupado que siempre he tenido desde hace como unos bueno no siempre desde hace como tres años he tenido esta boquilla igual esta si se la compré a mi compa bogas y esta si no está tan profunda el grano no está tan tan profundo entonces vamos a checar que tal se se escucha el trombón con estas tres boquillas primero voy a tocar con la boquilla 12c que es la la júpiter la que trae ahora voy a tocar no tan fuerte porque miren como pueden ver ando un poco lastimado tenía mucho tiempo que no me lesionaba yo el labio ahora que fui a tocar cinco horas no sé de repente bueno igual desde esa vez que les digo que fui a tocar y no llevé agua no estaba tomando agua y sentía los labios bien resecos que sentí que se me estaban partiendo de hecho en el video anterior les comenté eso que se me estaban partiendo los labios pues justamente ahí generó que se me acabara partiendo bueno no se me acabara lesionando el labio aquí el labio superior pero bueno voy a tratar de tocar no tan fuerte para que no no empiece a sangrar entonces vamos a empezar con la boquilla 12c a probar aquí el trombón también a ver que tal se escucha uy estoy bien emocionado ahí y ya se trabó el embolo ahí está pues de entrada con esta boquilla siento el trombón bien suave obviamente me exige un poquito más de aire pero siento que el sonido es muy se expande muy fácil un poquito más ¡Gracias! Pues si, se siente más suave el trombón realmente Es más, siento que el aire fluye Estoy apretando aquí a la cámara para que pueda ver si está grabando Siento que el aire fluye un poquito mejor con esta boquilla Por lo que está más profunda, igual el grano es un poco más grande Pues si, necesitan poco más de aire Tenía mucho tiempo que no ocupaba una de estas boquillas Pero el sonido siento que es un poquito más fino Y muy, muy, muy lleno No tronado, sino muy, muy lleno Ahora vamos a checar la boquilla con la que yo siempre he tocado Para que igual ustedes escuchen, a ver que tal se escucha el trombón A ver si cambia un poquito el sonido Siento, yo siento que como que no expande tanto el sonido Yo siento, no sé si tal vez sea el mono Pero siento que como que no expande mucho A ver la misma melodía que toqué No, no expands Trobaren Cibundo Cibundo Venir Cibundo Och De judge Cibundo no sé por qué pero siento que me dificulta un poquito más sacar un sonido más claro con esta boquilla y es curioso porque es la que siempre ocupado está chistoso ver a ver voy a intentar otra vez no te traves a ver como que si quieren trabarlos en los émbolos pues si es normal venía de viaje bueno pues sí está raro me sentí un poco incómodo pero bueno esta es la boquilla que siempre he ocupado ahora vamos a checar la boquilla que me acaba de mandar mi compa bogas está un poquito más profunda parecida a la primera que chequea la 12c pero a ver qué tal suena recuerden que ahorita nomás la voy a checar así por encimita digamos ya igual en los próximos vídeos estén pendientes al canal porque voy a ir a tocar con esta boquilla de todos modos me voy a llevar la otra porque ah qué bueno que estoy hablando de las boquillas porque quisiera comentarles eso que a veces muchos piensan que con el hecho de cambiar la boquilla si por ejemplo con una boquilla no llegaban a notas agudas cambiando de boquilla ya van a llegar con facilidad y no es así amigos siempre que cambien una boquilla deben dejar un tiempo o deben de aprovechar el tiempo libre que tengan para ensayar con esa boquilla para que los labios se vayan acostumbrando a la nueva medida con la que ustedes van a empezar a tocar entonces eso es lo que yo voy a estar haciendo en estos días hasta que me llegue otra tocada pero ustedes en los vídeos van a estar viendo que voy a ir a tocar con esta boquilla y de todos modos me voy a llevar esta por cualquier cosa pero pues yo obviamente voy a estar estos días practicando con esta boquilla porque pues obviamente esta es la que voy a ocupar y pues voy a aprovechar el tiempo para acomodarme con esta boquilla porque esta es la que ya voy a estar llevando los huesos bueno entonces vamos a checarla a ver qué tal qué tal nos acomoda así de primera impresión digamos lo que sí cabe decir es que está muy bonito el diseño vamos a checarla siento por ahí hay una fuguita a ver ahí está ahí está Pues de primera instancia Está muy cómoda Esta medida que yo tenía aquí En esta boquilla era 21 Entonces esta es 23 Es un poco más grande Porque pues mis labios son más anchos Son un poco anchos Entonces siento que esta Desde cuando yo quería cambiar la boquilla Ya tenía un poco de tiempo Que yo quería cambiar la boquilla Por una más ancha Porque yo sentía que a veces para hacer el estacato Me dificultaba mucho con esta boquilla Porque sentía que mis labios interferían mucho Entonces siento que con esta Van a tener un poco más de espacio Porque es un poco más ancha Entonces me puede ayudar en esa parte Obviamente tengo que practicar también No va a ser así por arte de magia Nada más que ponga la boquilla y ya Pero pues ojalá esto me ayude más Pero si está muy cómoda la boquilla Mi compa boga se la rifó con esta boquilla Está muy chido el diseño Y está muy cómoda Y lo que puedo notar es que El sonido que quiere sacar Es como un poco más agresivo Si le soplo un poco más fuerte Va a sacar un sonido más agresivo Si o sea les puede servir también para tocar Tanto música sinaloense Se oye bien Bueno yo necesito practicar Necesito acomodarme Pero si saca un buen sonido Hasta para tocar un poco más Más pianito Un poco más finito Cuando la máquina te traiciona Ahí está Después de unos errores técnicos Ahora si quieren tocar igual un poco Más finito Más pianito Más dulce Igual les sirve Más dulce Que bonito Gracias compa Bogas por el detalle La neta está muy chida la boquilla La voy a estar ocupando Y pues a todos los que Quieran comprar esta boquilla La quieran conseguir Ahí directamente con mi compa Bogas Pues bueno amigos Que les puedo decir La neta estoy bien feliz Otra vez gracias compa Luis La neta se rifó con este detallazo Que gran sorpresa la neta Pues ya tengo un nuevo trombón Es el trombón que voy a estar ocupando Ahora para los huesitos Para que se aprendan las canciones Y que curioso el mismo día Pues me llega el trombón Me llega la boquilla Que manda mi compa Bogas Y también me manda el detalle Que me manda mi compa Eric Y todo para el trombón Todo se alineó Que chingón la neta Gracias a los tres La neta gracias a mi compa Luis Por mandarme el trombón Gracias a mi compa Bogas Por mandarme la boquilla Y gracias a mi compa Eric Por mandarme el protector Para los émbolos Y la neta Gracias a todos ustedes Gracias por haber llegado Hasta esta parte del video Y gracias por estar pendiente De todos los videos que subo De mis redes sociales De mi Facebook De mi Instagram En mi Instagram No se si para este momento En el que estén viendo este video Ya seamos 10 mil Ahorita faltan dos Nada más Para que lleguemos a 10 mil Ojalá y ya seamos más de 10 mil Si no me sigues Ve a seguirme a través de Instagram También a través de mi Facebook Y si ya me sigues Pues activa las notificaciones Para que ya no te pierdas De ningún video Gracias por haber llegado Hasta esta parte del video Gracias por acompañarme En este día Que realmente fue muy especial Para mi Este video es muy especial Para mi Y pues gracias por tu apoyo Nos vemos en un próximo video Bien oiga ya llegó el trombón Ah que bueno Que bueno que llegó Todo bien Todo bien No manches Se rifó No No, no, no Todo, todo muy bien Este Está muy chido el trombón Ah no Pues que bueno Que bueno Ojalá le guste Y lo disfrute No La neta Ya miró un video Ya si quieres En tu cartuga Que bueno Felicidades Que le gana Que es lo que le gusta Que le gana No Muchas gracias De neta No encuentro palabras Como agradecerle Ese gran detalle Que tuvo No pues Muchas Muchas gracias Aquí estamos en contacto De todos modos Claro, claro No pues disfrutelo Ahí es que le gana Ahí sacarle las cucarachas Por dentro No pues si Eso si Le voy a enseñar Las canciones Si Ya lo caló Si suena bien Si Ya lo estuve calando Si no Está Está el tiro El trombón Que bueno Que bueno Que bueno Que le guste pues No pues si La neta Órale Muchas gracias Compa Luis Aquí estamos en contacto Órale Que Dios lo bendiga Muchas gracias Igualmente Gracias Gracias Compa Ahí está Amigos No sé Voy a anexar Esta parte Del video Me acaba de hablar Bueno Le comuniqué A quien me mandó El trombón A mi compa Luis Que ya me llegó Y ya me acaba de marcar Y de nuevo Gracias compa Muchas muchas gracias De corazón Que Dios lo bendiga Un chingo